Continúan los rumores en Mediaset sobre la ruptura de Fidel Albiac y Rocío Carrasco y un nuevo romance con Anabel Dueñas. Se comenta por los pasillos de Mediaset que circulan rumores de que Fidel Albiac podría estar o tuvo algo que ver con Anabel Dueñas. Dueñas volvió a aparecer en sus redes sociales y ha colgado varias historias en el interior de un coche que han llamado la atención, pues su tapicería es de color claro, muy similar al auto de Fidel Albiac. Un trabajador de Mediaset que pasa en formación asegura que Fidel ya no está con Rocío Carrasco y que está o tuvo algo que ver con Anabel Dueñas. El tema del color de los asientos claramente no es una confirmación, pero hay algunos que lo toman como un indicio de que algo está pasando. Ya son cinco semanas que Rocío Carrasco se presenta solo al plató de los debates de En el nombre de Rocío y no hay ni rastro de Fidel Albiac, al cual siempre se le veían las sombras dirigiéndola. Algunas fuentes señalan que hay algo de cierto en estos rumores, pero que no se hace público porque no conviene, pues la docu-serie en sí es un lavado de imagen de Fidel Albiac, por lo que un titular de separación no vendría bien en estos momentos, tiempo al tiempo.